Música Muy buenas tardes Encantado de estar aquí en la guarida Una noche más, muchísimas gracias a todo el equipo Toda la gente que apoya la música en directo aquí en Las Palmas Este va a ser nuestro último consentido Del año, del 2011 Tenemos el gran placer de tener a Juan Antonio Al saxo tenor El saxofonista más sexual que no sexual de la isla Vamos a empezar con un poquito de luz para no variar Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!